Bienvenidos a ¿Cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Combinaciones de ropa para gorditas no tan gorditas. Blusa larga con cinturón y pantalones anchos. Una blusa larga con un cinturón para estilizar tu cintura queda muy bien con pantalones anchos y unos tacones altos. Blusa colorida, jeans y tacones altos. Esta combinación queda realmente bien y resalta tu figura. Combina tus colores favoritos. Blusa con escote acompañada con un collar grande. Una blusa con escote te hará sentir cómoda y segura, acompañada de un collar grande que resalte y jeans que te gusten. Top amarrado con shirts. Un top tan bonito como este queda realmente bien acompañado con unos shorts de lunares y que hagan un contraste con el color del top. Vestidos con gafas de sol y tacones. Este outfit tiene un estilo único, muy bonito y que te hará sentir muy cómoda. Recuerda combinar muy bien los colores. Blusa con vuelos y jeans. Para una combinación más sencilla puedes optar por una blusa con vuelos y jeans. También puedes jugar mucho con los accesorios como aretes y brazaletes. Blusa de hombros descubiertos con jeans. Las blusas de hombros descubiertos siempre quedan bien con cualquier tipo de cuerpo. Puedes combinarlas con jeans cortos que te hagan sentir cómoda y con unos tacones del mismo color de la blusa. Camisa de rayas como chaleco. Siempre deberías tener una camisa de rayas en tu closet. Es una prenda muy versátil y en este caso puedes utilizarla como chaleco. Queda muy bien. Vestido con botas altas. La combinación de vestido floral junto con botas altas queda muy bien y te hará lucir muy hermosa. Blusa sin mangas y falda. Este es un outfit muy elegante, que será ideal para cualquier ocasión importante. Te verás preciosa con él. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.